China ha creado un supercazador furtivo. Los F-35 de Estados Unidos se romperán en dos. El ojo de libélula de China detectará fácilmente aviones furtivos, misiles balísticos e incluso tifones. Científicos chinos han creado el radar más avanzado, el ojo de la libélula. Vigilará a Taiwán, donde nacen peligrosos tifones y donde podría lanzarse un misil balístico hacia la China continental. Informa el analista Konstantin Olszanski. Los F-35 de Estados Unidos y Japón se romperán como cacahuetes. El Ejército Popular de Liberación de China de China ha anunciado que ha desplegado un caza furtivo Chengdu J-20 en la zona de identificación de defensa aérea de China para rastrear aviones de guerra a extranjeros. El anuncio apareció el 15 de agosto en el periódico ISEAL del Ejército China Daily. Incluso se dio el nombre del piloto, Yang Chunlei. El artículo del periódico ISEAL fue puesto en conocimiento de los analistas de la agencia militar estadounidense Hanes. Los expertos señalan que es la primera vez que Pekín admite, los cazas Chengdu J-20 vuelan a la zona de defensa aérea para vigilar aviones militares de otros países. Los aviones chinos podrían utilizarse para detectar los cazas F-35 operados por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Encontrar e identificar aviones furtivos es una característica única. Que el Chengdu J-20 tenía esa opción no lo sabían ni los estadounidenses. El Chengdu J-20 es capaz de ver a los aviones furtivos gracias a su radar activo de fase, a par. Se trata de un radar de última generación, capaz de cambiar los parámetros de radiación dirección, frecuencia y fase a velocidades super rápidas. El radar utiliza un gran número de pequeñas unidades controladas de forma autónoma combinadas en un conjunto de antenas. Cada unidad de antena se controla de forma autónoma para sintetizar diferentes haces de fase. Las ondas electromagnéticas emitidas por cada elemento de antena de matriz en fase se sintetizan en haces de detección basados en el principio de interferencia. Este radar parece los ojos de una libélula o una abeja. Gracias a la velocidad con la que cambian los parámetros de exploración, el radar es capaz de captar varios objetivos a la vez. Además, el radar con a par tiene un alcance de detección que es casi un 30% mayor que el de un radar de barrido mecánico normal. Y con la máxima precisión. Cabe destacar que el radar del Chengdu J-20 ha sido diseñado y construido íntegramente en China por corporación del Grupo de Tecnología Electrónica de China, ZEC. El radar es una tecnología antigua inventada antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el radar es un componente indispensable de todos los sistemas militares. Y a medida que aumenta la inversión en diversos sistemas de misiles, los sistemas de radar siguen desarrollándose. La Academia China de Ciencias lleva más de medio siglo diseñando y fabricando sistemas de radar. Van desde los tradicionales radares de búsqueda de aviones rotativos hasta los radares estacionarios multifase. En el Salón Aeronáutico de París de 2015, la Academia China de las Ciencias presentó una serie de sistemas de radar de vanguardia, desde radares de fase 3D hasta conformadores de haz de exploración digital. Todo esto, por supuesto, solo en los chips chinos. El hecho de que la tecnología de los radares chinos no se detenga es otra noticia. En abril, China instaló un nuevo radar de largo alcance en el distrito montañoso de Jiyuan, en la provincia de Shandong. El sistema es capaz de detectar lanzamientos de misiles a miles de kilómetros de distancia. El campo de detección abarca varios países y mares. Ya había un gran radar de antenas en fase en la cima de la montaña, apuntando en dirección sureste. Se construyó entre 2013 y 2014 y, casi con toda seguridad, estaba dirigido a Taiwán y sus alrededores. El nuevo radar, por otra parte, está dirigido al frente noreste, lo que significa que es necesario para la alerta temprana de lanzamientos de misiles balísticos en la mayor parte de Japón e incluso en el lejano oriente ruso. Sin embargo, las capacidades de un radar a par no se limitan a la vigilancia de misiles. El radar puede utilizarse para tareas de vigilancia espacial, es decir, para el seguimiento de satélites. Es cierto que las capacidades técnicas de los radares chinos siguen siendo un misterio incluso para la inteligencia estadounidense. Cabe destacar que China ha construido en los últimos años varios radares de alerta temprana en las provincias de Zhejiang y Yilongjiang. Juntos, cubren todo Japón, la península de Corea y Taiwán. China también está comprando nuevos radares móviles para el ejército. La Academia de Ciencias de China ya ha recibido un contrato estatal por valor de 3.200 millones de yuanes del Ministerio de Defensa para construir 11 radares. Está previsto que el primer sistema se instale a principios de 2023 y los 11 para 2026. Los últimos radares chinos se utilizan no solo con fines militares, sino también con fines pacíficos. A principios de agosto se instaló el primer radar meteorológico de China con apar y doble polarización en la localidad de Shuefen, cerca de Fuzhou. Actualmente es el radar meteorológico más avanzado del mundo. El radar cuenta con más de 16.000 unidades de antena, todas ellas controladas automáticamente por un superordenador. Tiene un alcance máximo de detección de 460 kilómetros y una resolución mínima, tamaño del píxel, de 31 metros. La zona de actuación abarca la provincia de Fujian, el estrecho de Taiwán y la parte occidental de la isla de Taiwán, donde nacen los tifones con más frecuencia. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.